Las siete y un minutito, el día de San Marcelino, que se fundó Los Maristas, y este es un buen hombre, porque lo primero que le molestó es que tratara mal a los alumnos. ¿Qué tiempos? Ahora son los alumnos los que tratan mal a los profesores. Y no sé qué le dijo una vez un profesor a un alumno, y cuenta la leyenda, que dijo, de ahí el fracaso de la educación. Pues no, San Marcelino, el fracaso de la educación es que sean los alumnos los que toda la vida le han puesto motes a los profesores, y además los que los padres les pegan. Claro que si ve eso San Marcelino se vuelve a morir. En fin, el caso es que fundó una congregación de mucho éxito en su día, y que pues imagino que tendrá colegios concertados aquí y allá. Los colegios concertados son colegios esclavizados, colegios en régimen de servidumbre ideológica, a cambio de tener garantizada la crucecita, que en su caso es pues un tanto por ciento. Ahí muere la enseñanza privada. La enseñanza privada tiene que ser libre, no depender de ninguna subvención, y si no, no es privada. Si no, es socialista, que es lo que ha pasado en todas partes. Pero en fin, hoy siguen prácticamente en toda España las lluvias, especialmente intensas, van a estar hoy prácticamente en las dos Castillas y Madrid, claro que es Castilla también, y luego en las Baleares, donde siguen las tormentas en la Sierra de Tramuntana, de aquí te espero, más el viento tradicional en Menorca y las lluvias en Ibiza. O sea que, bien, las temperaturas pues prácticamente igual, 22 grados en Madrid, la máxima otra vez en Zaragoza, en Córdoba, en Sevilla y en Lérida, pero 28 grados, pues, bien, digamos, razonables. Y la mínima, pues aquí el pelotón del Pasmo, descansa Teruel, pero ahí está Soria de nuevo, Segovia, Salamanca, Palencia, Ávila y Burgos. Pero va, 10 grados, o sea, paseables. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Bueno, hay mucha gente que piensa que en estas elecciones, pues, puede haber un pucherazo. La prueba es que lo dijo Sánchez. Sánchez es un mentiroso y se dirán que ha habido un falso pucherazo y me encerrarán. No, en la cárcel deberías estar por colaboración con Banda Armada y por otras fechorías, por cerrar ilegalmente el Congreso, por el infectódromo y los 120.000 muertos, o 130.000 o 150.000, que ni siquiera ha sido para contar los muertos, que en buena parte produjiste tú. Y tú, tú, personalmente, el socio de la ETA, del golpismo catalán, que has eliminado los delitos de sedición, de malversación, que has promulgado leyes infectas, leyes criminales, como la ley suelta a violadores, que las has hecho tú. Que no es que Irene Montero no, no, Irene Montero no, tú, tú, tu gobierno. Un día, en un ataque de dignidad, que por supuesto es el que se arrepintió, no sé si fue Marichus Montero, la que dijo, esta es una ley de todo el gobierno. Efectivamente, las leyes las firma el Consejo de Ministros. O sea, que no digan que la suelta de violadores, por cierto, la corrupción del Consejo del Poder Judicial ha llegado a tal extremo que tiene paralizado el conteo de violadores y pederastas. O sea, no solamente no se dice a los que pueden ser agredidos de nuevo por sus violadores o sus pederastas o agresores sexuales. O sea, el Consejo del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, ha llegado a un nivel tal de indignidad que no da la cifra siquiera. El gobierno no da los nombres. Pero ellos ya no dan la cifra. Dicen que van a poner a un señor, Guilarte, creo, no, Guitarte, Guilarte, que es de la familia de Rajoy. Me echo a temblar. El último que protegió la familia de Rajoy fue Fernando Grande Marlaska. Más traidor imposible. Me echo a temblar. Cada vez que el PP, especialmente el de Mariano, elige un juez, siempre se pasa al otro bando. Pero en todo caso, lo primero que tendrían que hacer es actualizar el censo de violadores, pederastas y agresores que andan sueltos. Vamos a ver, para la prueba de lo que está pasando, que es que la oposición está absolutamente pasmada. Está idiotizada. Dan ganas de agarrar a los dos, a Feijóo y a Vázquez, y dicen paz, paz, como en las películas. Y luego otra vez, paz y paz, que no os despertáis. No habéis denunciado, ni en España, ni en Europa, las condiciones infrahumanas en las que se va a tener que votar el 23 de julio. Estáis haciendo listitas, ahora enterrando a ciudadanos que ya estaban muertos, haciendo morisquetas, declaraciones grotescas, arrodillándoos ante el separatismo catalán cuando no toca, no dando explicaciones sobre qué hace esa secta destructiva, esa secta satánica, criminal, que hace en las listas, en los cargos públicos de Vox. Porque no se atreve, no se atreve, Santiago Abascal. Quizás es que no sabe cuántos del yunque están en su cercanía. Es una secta secreta. Ayer leímos aquí el juramento del yunque. Eso es incompatible. No ya con la democracia, con el decoro más elemental y con la representación decente de los ciudadanos. Si mañana empiezan a comerse a los niños, además de captar a los menores, para que roben a sus familias, y tampoco diría nada. Este piensa lo mismo que Feijó, que ha llegado a la extraña conclusión de que con no hablar de Vox ya no tiene ningún problema. ¿Cómo no vas a tener ningún problema si quieres ser presidente de todos los españoles? Tienes que explicarte acerca de todo. Pero ¿qué hacen esta pandilla de vagancios? El Bouchardet, que creo que es algo de Europa o era, y el González Pons, luego Porn y ahora nada, que después de ser engañado por Bolaños, hay que ser limitado, hay que ser cuca para que te engañe Bolaños. Le engañó repetidamente. Todo para la compraventa de jueces, que por supuesto al final engañaron al PP, pero ¿cómo nos van a engañar? Si es que nacisteis pardillos, y ahora sois tontos. Que no valéis para robar, que para el delito hay que valer, y no valéis. No tenéis más obligación que ser decentes, porque es que no sabéis hacer otra cosa. Y aunque como decente regular, pero es que no valéis para el mal. No, no tenéis cualidades, no tenéis malicia, no sabéis hacer propaganda. Pero ¿cómo no se puede denunciar las condiciones absolutamente antidemocráticas, absolutamente lesivas para la ciudadanía, que van contra el sufragio de lo que ha hecho Antonio? Pero ¿cómo es posible que no hayan denunciado en Europa ninguno de los dos, ni siquiera el grupo que era de Ciudadanos y antes de UPyD? Ha dicho nada. Pero ¿para qué queremos los eurodiputados? Para pagarles supersueldos, más otro sueldo del ayudante, más las dietas, más el avión, más las Mulfrit. Son los mejillones fritos que gustan mucho, en todas esas zonas son carísimos. Les gusta mucho, en Bélgica les gusta mucho, y en Francia, en el norte también, en Estrasburgo, etc. Si quieren comerlos a un precio razonable, vayan a la otra parte de Francia, a la Goselle, que es un sitio absolutamente maravilloso, y además están a buen precio. Y a que les gustan las Mulfrit, unos pedazos de mejillones que tiembla el misterio, vamos, con dos haces casi, no sé, un chuletón. Bueno, pero el problema de fondo es que aquí ha habido unas elecciones que supuestamente ha ganado la derecha, que lo único que ha hecho es que los pulgarcitos han salido a celebrarlas, y cuando les convocan, en plena semana de julio, en la semana en la que se conmemora, las Navas de Tolosa, fueron también, no sé si es un 17, en esta segunda, tercera semana de julio, en 1212, que decidió, finalmente, la reconquista, y luego, pues eso, el 18 de julio, o sea, el comienzo de la guerra civil, que es a donde nos llevaba Falconetti. Y no dicen nada del calor. No, no han pensado nada. No han dicho, bueno, vamos a habilitar colegios electorales donde haya aire acondicionado. Todos los pueblos que tengan zonas de aire acondicionado, todas las ciudades, todos los barrios, todos los distritos electorales, que vean qué puede haber con aire acondicionado que funcione como colegio electoral. Pero vamos a ver, sopas marotes, que cobráis por eso. ay, es que esto, ¿quién va a votar? Pero si no estáis haciendo nada para que voten, sois inútiles. Nosotros estamos preparando en Libertad Digital una guía completa del voto por correo, porque hay una gran confusión al respecto. Tampoco lo explican. Va Feijóa a arrodillarse ahí en Cataluña ante los mayores traidores que ha tenido Cataluña y España, que son la banda de empresarios del puente aéreo. Una colección de canallas que estuvieron de perfil cuando el golpe de Estado y que ahora aprovechan que viene un pardillo que no los conoce y que, por supuesto, le quieren sacar más pasta, más privilegios y más capacidad para seguir robando y atropellando los derechos civiles. Poder estudiar en español. Bueno, eso... Yo es que vengo de Galicia, ¿dónde tal? Yo vengo de Orihuela, del Tremedal, o sea, yo vengo del pasado. El otro día venezolano, yo vengo del futuro. Eso dicen los cubanos siempre. ¿Dónde vienes, chico? Vengo del futuro. ¿Pero qué hace la oposición? ¿Pero qué hace la oposición? ¿Es que todavía no se ha dado cuenta de que estamos en elecciones generales? No, porque es que están muy contentos con su pequeña victoria local o regional. Esta mañana veía que el vivas este, que es la viva imagen, eso sí que es la desesperación. Yo veo a vivas y me dan ganas de hacerme, no musulmán, de hacerme cruzado, de hacerme caballero de la orden de Santiago en las Lámaras de Tolosa y tomarse otra vez y meterlo en la cárcel. Que quiere pactar con un partido musulmán con tal de no pactar con Vox. Pero vamos a ver, so vivas. ¿Pero dónde vas? Bueno, ¿vas donde le dejan? Aquí cada uno dice lo que se le ocurre. La de Extremadura ha cambiado ya de opinión. En dos días, no menos de ocho veces. De hecho, ahora a las siete y trece minutos yo no sé lo que piensa. No sé si quiere hacer presidente a Vara, que por supuesto ha resucitado, ha dicho que va a la política cuando ve que está en él, está todo el día pensando ¡Ay, es que Vox me da asquito! ¡Ay, no! No, pero yo quiero ser presidenta. ¡Ay, pero sin Vox! Es que no tiene sescaños. ¡Ah, mmm, ah, ah! Este es el último fichaje. Pero no es la única, ¿eh? Ojo a la de Santander que salió por el mismo registro. De milagro se libran del de la Sanchoaz. Pues no lo valoran. Que estamos en elecciones generales. O sea, a ver, a ver, señores del PP y de Vox, que solo quedan ustedes, que ya no está Ciudadanos, ya no tienen excusa. Estamos en elecciones generales. Hoy van a saberse los resultados, digamos, oficiales. Hay muchos pendientes de recursos. Recursos que, como ha pasado en mi pueblo, gracias a la corrupta Junta Electoral de Teruel, pueden verse alterados por pucherazos, por cersos inflados. Aquí nadie vigila nada. Ya, como los partidos han hecho su avío, ya, bah. Que bueno, pues es que nos han robado al corcón. Al corcón había una diferencia de 40 votos, aunque están recuerdo. 42 votos. 42 votos. Mil y pico ciudadanos. Y ahí está todo el mundo hoy llorando a ciudadanos. Vamos a ver. Se fueron de Cataluña traicionando a sus votantes, Rivera e Inés. Y luego traicionaron a sus votantes yéndose con el PSOE a las mociones de censura. Bendita la hora en que desaparecen. Ay, qué partido teníamos. Pues que se hubiera quedado allí. No, no lo teníamos. La prueba es que se fueron. ¿Qué vais a tener? Hay cada mírame lindo. Y estoy rodeado de gente que hay, hay. Es más, han votado ciudadanos, no sé, para quedar bien. Eso es lo que se llama en los toros lidia de espejo. Que es torear en el espejo sin toro. Pero qué bien quedó, ¿eh? O sea, fíjate, fíjate cómo me lo paso. No, y ahora, ahora por la izquierda, ahora por bajo, por la izquierda. Pero que no hay toro, hombre, eso con toro. Es que a la estética, a la estética. Pero insisto, seguiré insistiendo. Vamos a ver. Quieren dejar los mantras ridículos como el de la lista más votada. Que sigue Feijóo. Que le va a dar un parruz, le va a dar un trampazo, un día una lipotimia a la guardiola esta que se le va a quedar como el amante de Teruel. que después de no querer, en fin, entrar en eso con su ex, le dio el parraque y murió encima de él. La lista más votada en Extremadura ha sido la del PSOE. Pero hay que ser lelo de baba. Yo ya no sé, no sé. A veces pienso que es que estoy durmiendo. Tengo una pesadilla, entonces la derecha se empeña en perder las elecciones con Sánchez. Yo, pero no, no, eso estaré, no, eso es un mal sueño. No, 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 es la realidad. Están haciendo todo lo posible para que el caníbal de Rotemburgo se le coma el hígado en Cebollá. Bueno, pues el resultado definitivo de las elecciones autonómicas y municipales se va a conocer en las próximas horas. Se procede al recuento de los votos de residentes ausentes en el extranjero y a la revisión de los votos nulos. Este nuevo recuento puede modificar el resultado electoral en multitud de municipios. Un ejemplo sería la localidad madrileña de Alcorcón, cuyo candidato popular está pendiente de 42 votos, o el Principado de Asturias, el gobierno del Principado de Asturias, donde un recuento favorable al candidato del Partido Popular de menos de mil votos podría dar pie a un tripartito en la región junto a Foro y Vox. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijó insiste en la idea de que gobierne la lista más votada en tres semanas. Estas deberán estar configuradas y publicadas. Los candidatos de Aragón y Valencia, Azcón y Mazón, ralentizan las negociaciones e insisten en gobernar en solitario. La extremeña María Guardiola contesta a Feijó, dice que tiene manos libres para negociar. Su posible socio, Ángel Pelayo de Vox, dice que está dispuesto pero pide seriedad a María Guardiola. Le escuchamos junto a Feijó y Ángel Pelayo. ¿Sigue manteniendo eso de que gobierne la lista más votada? Sí. ¿Entonces perdería en Extremadura? Sí. Ganaríamos cantidad de capitales de provincia, cantidad de diputaciones. El problema es que el Partido Socialista ya nos ha contestado diciendo que nunca gobernará con la derecha española. Mis jefes son los extremeños y a ellos me debo. Yo con el presidente Núñez Feijó, con el presidente de mi partido, con Alberto, lo que tengo es su palabra de que tengo manos libres para hacer lo mejor para mi tierra. Nosotros tendemos la mano al Partido Popular, pero dentro de unas negociaciones sensatas, claras y definidas. Seriedad, claridad y Vox está dispuesto por supuesto a cumplir el compromiso que es sacar al socialismo del poder. Este es aquel Vox de hace un año antes del Yunque, antes de que el Yunque tomara las listas. Las de Barcelona sin ninguna duda ahí están. Pero, vamos a ver, don Alberto Núñez Feijó, que le van a echar de casa con razón. O sea, no sea cabezón, no sea chulo. El PSOE no nos... Pues si el PSOE ha dicho eso, ¿usted qué mantiene? Primero mantiene una teoría ilegal, antiparlamentaria, anticonstitucional, contraria a la legislación electoral española. No sé si se ha dado cuenta. España no tiene un régimen presidencialista, no se vota directamente al candidato, se votan representantes en ayuntamientos, en autonomías y en el Parlamento Nacional, Congreso y Senado y es allí, en las cámaras de representación, donde se eligen las mayorías de gobierno. pero no lo sabe usted. Claro que lo sabe. Entonces, ¿por qué se empeña en llevarle la contraria a la ley? Sobre todo cuando más nadie le sigue. Pues por chulo. Por chulo. No hay ninguna otra explicación. ¿Por qué Santiago Abascal no echa a los del yunque de Vox? Salvo que paguen la campaña por chulo. A mí nadie me dice lo que tengo que decir. Hombre, que hemos pillado con el número 2, el liberto este de los fundadores de Vox, que es una secta satánica, que capta menores, que dicen que son los representantes de Dios, no del pueblo español, que es lo único que tienen que ser. ¿Por qué no da explicaciones a Abascal? Por chulo. A mí nadie me dice lo que tiene que hacer. Y luego hacen lo que les dice el monigote del yunque o el payaso de mi lugar. O la cuca de mi entorno. O el tonto de Baba, que lo que quiere es entrar en las listas. Cumbre, presidente, como le decía el joven Arenas, Aznar. Cumbre, presidente, ha estado cumbre. 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 como sigáis así, como sigáis así, que vais por el peor camino y nos gane Sánchez, os vamos, pero vamos, a ahorcar en la plaza mayor de cada pueblo. Si pudiera ahorcar a los dos, en todas las plazas, lo merecería. Estáis más tontos que qué sé yo. En fin, ayer apareció el PSOE que en paz descanse. Porque el PSOE que conocemos es el que es. El PSOE es el que ovaciona al modo soviético, como bien han dicho, pues a su líder. Es tan mal educado, es tan chulángano, claro. Son chulosfe, hijo de Abascal, pero claro, al lado del chulángano de playa, este majadero, el socio de la ETA, pues no son nada. El tío se sienta, se sienta y deja que le ovacionen. Pero, pero cómo se puede ser tan chulángano y tan hortera y tan zafio, tan vasto, tan barato. Pues lo es. Pero hubo una vez un partido llamado Socialista que durante unos años, no muchos, engañó. Pareció un partido leal a España porque había gente en ese partido que era leal a España y a la legalidad. Sucedió en los años 30 con el bueno don Julián Besteiro y sus amigos. Perdió contra Largo Caballero y ahora el Lenin español y ahora el relenin el maduro español que es el chulángano de Sauna Adán. Yo creo que por eso es un guiño a su suegro poner a todo el mundo a votar en una sauna como la de su suegro que es millonario con las saunas gay y dicen que Goy también. La mayor de Europa la tenía en la calle San Bernardo. No sé si la tiene. No creo que haya perdido ese negocio pero bueno pero ayer apareció la vieja guardia socialista para recordarnos que no era necesario el camino que ha seguido este tío. Sí, ahí estaban Redondo Terreros Ibarra, Corcuera, Méndez o Marugán que se rebelan contra Sánchez y su discurso tras la derrota que califican de insoportable y el aplauso como aplauso soviético en el acto organizado por el Grupo Fernando de los Ríos del que participan representantes vinculados también en su día a Ciudadanos acudieron también los exministros Virgilio Zapatero y César Antonio Molina así como los exdirigentes madrileños socialistas Joaquín Leguina y Tomás Gómez. Mientras Pedro Sánchez se reúne en Moldavia con los líderes europeos en apoyo a Zelensky sus ministros tratan de normalizar el proceso electoral el ministro de Industria Héctor Gómez garantiza los medios para la convocatoria electoral le escuchamos junto al Bares de Exteriores y a Raquel Sánchez de Transportes Deben entenderse las elecciones como un proceso normal dentro de un país democrático serio y solvente como lo es España pero desde luego vamos a seguir comprometidos con nuestros objetivos en la presidencia del Consejo Europeo Veo a Pedro Sánchez como el próximo presidente del gobierno de España para los próximos cuatro años No, 40 para los próximos 40 años pero vamos a ver doña Sánchez Re Sánchez se tendría que llamar Raquel Re Sánchez pero como que un país normal democrático ningún país normal llama a votar el día más caluroso del año cuando está prohibido por ley en el mayor grupo electoral de España que es en la región de Andalucía está prohibido por ley votar en junio y en julio y agosto porque se pervierte el resultado electoral ustedes han llamado unas elecciones tramposas ustedes son don Puchero y doña Puchera don Puchero Sánchez y doña Raquel Puchero esto es un pucherazo cuando tú alteras el censo como en mi pueblo con permiso de los Hall for Detelwell de la Junta Electoral te has cargado las elecciones estamos como en el país vasco faltan 200.000 vascos que los han echado a tiros y aquí los quieren echar por el calor hombre hay que ir a votar vamos hay que ir a votar pero como sea la primera vez que fui a Melilla descubrí que había una cosa muy rara que me llevé a Teruel creo que fui el primero que lo llevó que eran los los ventiladores personales algunos con gorro conocí a un taxista que luego me vendió una cartera a muy buen precio una cartera más roquinería la llevé a mi padre y ya había hecho la Melilla en regulares hijo yo creo que esto no sé espero que te haya salido barato bueno no, no, no no pregunto no pregunto bueno bonita pero no no quiero saber pero yo vi que ese hombre llevaba una gorra con dos alambres y aquí un ventilador pequeñito que iba con una pila bueno sudaba todo el mundo en Melilla menos mi taxista que iba como un rey pues todo eso en todos los colegios electorales hay que poner ventiladores pingüinos pero sobre todo buscar zonas de aire acondicionado pedir al corte inglés en Madrid el corte inglés Mercadona todas las grandes superficies los grandes supermercados las grandes tiendas que habiliten una zona con aire acondicionado pero vamos ya o sea ya que la oposición vaya a Europa denuncie el escándalo y después ayude hombre aquí en Madrid que por lo menos hay partido popular y se mueven no se duermen que promuevan esto que vayan a ver a Raquel Puchero y le digan a ver Pucherita mira vamos a querer que vote todo el mundo en Madrid entonces nos vamos a poner ancianos de 88 años en la mesa para que les dé un parraque y se nos muera antes de que llegue el semo porque los habrás matado tú yo sí sí Pucherito sí pues en lugar de hacer Pucheros eviten el Pucherazo hagan algo pero hagan algo en fin Legalitas bueno vamos a reclamar Federico vamos a reclamar por ejemplo la factura de la luz nos tenemos que poner en manos de expertos el Legalitas están para ello y además tienen ahora mismo una tarifa plana de 25 euros al mes y dejamos los asuntos en manos de verdaderos expertos que nos pueden atender las 24 horas del día tanto por teléfono como por internet llama ahora a Legalitas al 900 100 665 o entra en Legalitas.com y ahora por ser oyente de Es Radio ahorrate un primer mes del primer año solo si eres oyente de Es Radio si no es por Es Radio no se entera Santiago Abascal de que tiene el yunque metido en las listas de Barcelona a lo mejor por eso han dejado de escucharlo y no se enteran claro entonces les entran hasta la cocina en fin nos vamos si nos vamos nos vamos al planeta al planeta con Iberia me acaban de quitar la referencia al planeta digo vamos a ver que yo estoy con planeta sacando mi libro o sea pero esto que es ya es un boicot con Iberia con Iberia nada de nada de British Airways que hoy se cumplen 20 años de que dipendra el príncipe del Nepal por quererse casar con una de British Airways le torció el aparejo la madre agarró un Kalashnikov y se cargó a toda la familia de los Virendra y los Rana en Nepal no dejó uno excepto el tío que le animó y que estaba detrás de una columna ese lo heredó te gustaría vivir una experiencia de vuelo en pleno centro de Madrid el espacio Iberia acaba de abrir sus puertas para que disfrutes de un viaje diferente pruébate uno de los uniformes históricos de la compañía y ponte a los mandos de nuestro simulador de vuelo despegamos en calle Maestro Victoria 3 acércate Iberia cada día es el primer día es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Bueno Sergio Eras lo primero recordemos Master Unit porque esto hay que saber contarlo yo quiero contar las elecciones pero sabes pues estudia claro porque hay que saber contar lo que pasa en la realidad lo que está pasando ahora mismo en el panorama político y para eso está en marcha el Máster en Periodismo Digital Radio y Televisión creado por Unit y por Libertad Digital clases presenciales serán las multimedia en la zona del Viso de Madrid con formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del grupo Libertad Digital y con los mejores comunicadores pues está abierto ya el plazo de inscripción para el mes de septiembre y puedes consultar todos los detalles en unit.edu.es o llamar al 91 060 44 13 91 060 44 13 Bueno vamos ahora a una tradición dentro del Partido Popular la última vez que el Partido Popular regaló algo fue la Lendacaritza es decir la presidencia del gobierno vasco a Pachi López era Pachi nadie y luego fue Pachi peor Pachi a las cosas que nos harán helar la sangre dijo la madre Joseba Pagazautundúa y qué razón tenía ante el cadáver de su hijo hoy Pachi nadie es el mejor amigo de los asesinos de Joseba y de muchos otros también compañeros de su partido que ya no es su partido pertenece a la banda de Sánchez pero pero los chicos del PP que como tienen un futuro compartido con Bildu piensan que el PNV es algo así como el paraíso terrenal cuando el PNV y Bildu son dos ramas de lo mismo repito el PNV y Bildu son dos ramas de lo mismo del racismo separatista unos son nazis y otros comunistas unos veneran la memoria de Hitler y ahí están las memorias de Aguirre en el exilio cuando ya iba 10 años muerto Hitler todavía lo elogiaba pero si algunos cambiaron la bandera esta que copió Sabino Arana de la Unión Jack la copió de la británica le cambió el azul por el verde pero es la misma que era ingenioso un lerdo racista total un burro pero vamos sin herraduras él y su hermano Luis los dos dos pollinos bueno pero en el circulito un circulito blanco con la cruz gamada han desfilado con eso eso es el PNV una extisión del PNV de las juventudes EGI se convierte en la ETA y siempre lo dijo lo dijo Arzallos unos mueven el árbol y otros recogen las nueces el árbol es a todos los que han matado los 200.000 vascos que faltan en el censo porque los echaron a tiros quien recogía las nueces el PNV ahora echarle nueces al mono simplemente porque no es la mona cuando son pareja es una cosa un poco de idiota sobre todo si no te dan algo a cambio típico del Partido Popular va a entregarle Bilbao gratis gratis total al primer socio de la ETA que es naturalmente el PNV PNV en Mallorca digo en Navarra se llama Guerrero Abay que es el PNV porque no negocias Navarra ¿quién es la alcaldía de Bilbao? nosotros la alcaldía de Pamplona pero vamos es de cajón ¿qué pasa? que tenéis alguna obligación de rendiros ante el PNV que ya acariciáis como el tonto y traidor de Mariano yo de Aitor me fío Aitor el detractor le votaron los presupuestos una semana y a la semana siguiente firmaron la moción de censura la lealtad la palabra dada dicen siempre estos farsantes los chapelándis de El Vidasoa es así como le llama el Pío Baroja en un texto extraordinario que se llama Momentum Catastrophicum bueno pues parece que va a entrar a la alcaldía de Vitoria al PNV andan en lo de Bilbao porque estamos en las mismas y dice para que no sea Bildo no vamos a ver que Bildo y el PNV no se diferencian más que en que unos se han matado y los otros se han beneficiado de los crímenes de los unos unos han recogido las nueces de los que mataban a la gente que suelan mover el árbol e iban a la cárcel moralmente son lo mismo tan enemigo de España es el PNV como la ETA ay no sé es que mi peluquera que es de Bildo es muy simpática decía Maroto el de la moto que ahora se ha casado con un maromo y se ha metido en Burgos o en Segovia no sé en qué rincón anda por ahí el otro día hicieron una gran parada del lobby gay de Madrid y ahí estaba Maroto el marido la moto en fin qué colección bueno pero sería mucho pedir al listísimo señor Feijó que además de no repetir la sandez de la lista más votada que encima es ilegal negociada es decir que si le da algo al PNV que el PNV le dé algo al PP o sea que no de nada gratis que parece que bueno Maricomplejines Maricomplejines el Partido Popular podría entregar la alcaldía de Vitoria al PNV y a los socialistas vascos para evitar que gobierne Bildu para que el acuerdo para que la socialista Mayder Echevarria sea alcaldesa y los nacionalistas presidan la diputación de Guipúzcoa necesitan el apoyo de al menos dos concejales populares a cambio el PP pide las alcaldías de la Guardia y la Bastida aunque dicen que si el PNV se niega darán gratis el apoyo para echar a los proetarras en Navarra Javier Esparza de UPN exige a Chivite que aclare su postura respecto a Bildu la socialista asegura que no gobernará con ellos y es bueno que el PSOE diga antes del 23 de julio si se va a conformar en Navarra un gobierno presidido por María Chivite gracias a ECHV que no es lo mismo acuerdos puntuales acuerdos presupuestarios acuerdos en torno a una ley que acuerdos para la conformación de un gobierno en la que ya ha expresado que el Partido Socialista no quiere un acuerdo como no lo hizo en el año 2019 no, le quiere su apoyo claro que lo quieres tú eres lo que eres por la ETA bueno, por la ETA y por Sánchez naturalmente el primer socio de la ETA pero y Esparza será traidor dice no, yo quiero que el PSOE se aclare no, si está aclarado el que no está aclarado eres tú echaste lo mejor que tenías porque no querían pactar con Sánchez y ahora Sánchez que es Chivite que es Bildu te pasa así la mano por la cara y ay, yo es que quiero que tú eres una pesadilla hombre eres una plaga de langosta pero repito ojo al argumentario ¿eh? como se nota que están ahí vendodo y tellado o sea aquí el sur y el norte mejor dicho los suevos y los vándalos se han unido y entonces van y dicen queremos estas alcaldías y si no lo daremos gratis nuestro apoyo pues ya han perdido las alcaldías solerdos pero hombre chico en cualquier en cualquier feria de antaño el gitano con menos luces te vendía seis mulas ciegas dos con mataduras un caballo que no andaba y de paso un peine sin púas en mi pueblo cuando venían a la feria los gitanos me fascinaban eran extraordinarios y es la primera vez que yo veía unos tíos con anillos y llevaban los billetes que siempre usaban billetes de 25 pesetas que eran morados los llevaban en fajos en los en los saquillos que se llevan en el campo para comer entonces yo veía ahí fascinado como un lojitano no, esta musla no, esta musla yo no entendía muy bien sé que uno decía que sí otro que no al final se daban la mano chocaban los anillos y empezaban a cambiar saquillos bueno cualquiera de ellos pero el más tonto le da 20 vueltas a estos lelos del PP pero en qué tómbola nos ha tocado la muñeca chochona que luego resulta que es Pinocho o sea en fin bueno ahora vamos con el adiós a Inés ay 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 Inés esto es esto es como llorar por Bellido Adolfo es el traidor por el conde Don Julián que traicionó a España pero vamos a ver que nos traicionó que a los que hemos votado ciudadanos nos traicionó Rivera nos traicionó Inés y nos traicionó el partido pero así aquí lo cuento en el libro la última vez que estuvo aquí mintió dijo que por supuesto la moción de censura de Murcia era una cosa que es lo que le dijo a Teodoro para que tuviera excusa para enfrentarse a Ayuso y tal que por supuesto se limitaba a Murcia que era un asunto interno era absolutamente falso tan falso que Ábalos una semana después dijo nunca pensé que Ciudadanos no pudiera controlar a su partido que Inés no controlara a su partido mintió se pasó al PSOE le salió mal porque Ayuso se cargó la operación bueno la ciudad de Murcia está en manos de la izquierda por ellos bueno ahora ya no creo que ahora ya la van a perder pero estos años que está sucia y echa polvo es por ella pues nada hoy como se va en España muérete y verás que grandes elogios Inés Arrimadas anuncia su adiós a la política tras el fracaso de Ciudadanos en las elecciones municipales autonómicas y después de convencer a la nueva dirección de que no concurran las generales en su despedida ha negado los rumores que en los últimos tiempos la situaban en la órbita del PP la que fuera líder de la formación naranja ha agradecido a Albert Rivera la oportunidad que le dio hace 10 años y ha insuflado ánimos a los constitucionalistas catalanes y es que he decidido poner fin a mi etapa política e iniciar una etapa al margen de ella la política debe ser solo una etapa en la vida de las personas y todas las etapas empiezan y acaban he decidido dejar o dar este paso después de haber dedicado los mejores años de mi vida a servir a mi país y cuando lo hacías te dedicamos los mejores elogios y cuando lo traicionaste a tu país a tu partido y a tus votantes pues te dedicamos los peores epítetos como pasa en la vida cuando fuiste buena eras muy buena cuando fuiste mala has sido muy mala que se carga a Ciudadanos de Rivera cuando se va de Barcelona eso es evidente viéndolo en perspectiva es evidente y después Inés pues si se queda Inés con un millón cien mil votos esta mañana recordábamos ese día luego no se presenta la investidura porque Rivera en realidad estaba pensando ya en la presidencia del gobierno de Madrid aventureros y en Madrid por supuesto apuñalando hay uso por la mañana por la tarde y por la noche traidorazos pero bueno esto sí que no me lo esperaba yo cuento en el libro mi última tarde con Macarena traté bueno luego volví a verlo cuento también en un premio que me dieron y apareció guapísima con el vestido de novia de Aníbal Laguna que te iba a donar al padre Ángel que capacidad de equivocarse padre Ángel no le puedes dar ni una limosna que se lo gasta en la narcoparroquia esa que tiene bueno esto sí que no me lo esperaba sinceramente es que he visto el logo del partido son dos zapatitos de tacón uno azul y otro rojo lo ha cambiado ah lo ha cambiado hombre me alegro parecían las gatitas pero no sé cómo será en fin esto pasa por vivir en la red en las redes sociales esto pasa en Vox porque viven en las redes sociales y no en la realidad Macarena Olona será cabeza de cartel de su nuevo partido por la circunscripción de Granada la ex portavoz de Vox en el Congreso ha confirmado que no se presentarán en todas las provincias y sobre todo que no lo harán en aquellos lugares en los que pongan en riesgo la representación de otras formaciones Olona define su proyecto como un movimiento transversal de marcado carácter social Caminando Juntos pretende ser un movimiento transversal de marcado carácter social que va de personas antes que de partidos que va de ideas antes que de ideologías que va de poner el foco en lo que nos une también dentro de las diferencias Caminando Juntos no está en el que te vote chapote Caminando Juntos está en el que España salga a flote y que te vote chapote ¿no? ¡Ay! Macarena Macarena ¡Ay! ¡Ay! Hombre ha tenido menos tiempo para hacer daño que Inés las cosas como son y el daño se lo hace a sí misma pero es la vida ¿y qué hace la Europa como se decía antes? ¿qué hace la Europa viendo que la España adelanta sus elecciones y se carga la presidencia de la Europa que tenía? Pues ahora andan ahí en Moldavia no sé si se desaparecerá no sé quién se aparecerá en Moldavia si fuera en Transilvania sería Brácula pero en Moldavia no sé Europa analiza cómo afectará el adelanto electoral a la presidencia de España de la Unión los líderes europeos se han reunido en Moldavia desde donde Pedro Sánchez no ha querido hablar de los comicios el presidente del Consejo Europeo Charles Michel sí que se ha pronunciado asegurando que no afectará al semestre y ha brindado su apoyo a los socialistas la escuchamos junto a la presidenta italiana Giorgia Meloni no va a afectar a la presidencia española en la Unión estoy absolutamente convencido de que será fructífera no quiero inmiscuirme la dinámica de otras naciones soy presidenta de los conservadores europeos evidentemente miro con mucho interés sobre todo a lo que harán los conservadores europeos en España que harán los conservadores europeos en España sí muchísimo mejor de lo que muchos pensaban pues la última vez que estuvo en España dio un mitin con Macarena esto no ha pasado un año así van las cosas de rápidas bueno y ahora una buena noticia para el fútbol la UEFA cree que el Barça debería ser sancionado por el caso Negreira tal y como cuenta el diario ABC es la conclusión de los dos inspectores que nombró en marzo para investigar la trama la decisión final corresponde al máximo organismo europeo y tiene de plazo hasta mediados del mes de junio su presidente Alexander Zeferin se debate entre abrir un expediente que dejaría un año al conjunto blaugrana sin competición europea o esperar a lo que diga la justicia española bueno Zeferin es un es un gánster de Malta o sea lo más parecido que tenemos en España a Zeferin es Rubiales el de la federación que es como un extra de una película de acción de una banda albano Kosovar o sea tú ves a Rubiales dice este es de los que asaltaron la casa de José Luis Moreno o algo así pero si es el de los árbitros es decir la casa del delito el otro día echó a seis árbitros del bar que ya iban a echar no si lo que tienes es que cerrar el bar con V que es del Barça con B bueno es de Roures con B y con V están ahí compinchados yo no sé sinceramente tengo ya mis dudas ¿quién es peor? ¿quién es más nocivo para el fútbol? Tebas o Rubiales Rubiales o Tebas digo para el fútbol español uno se ha cargado la liga pero otro se ha cargado el fútbol directamente pero vamos a ver que Rubiales robó junto con su socio Piqué capitán del Barça la supercopa de España se la llevó a Arabia Messi acaba en Arabia dice que va al Barça jajaja como no roben el dinero de la generalidad que es nuestro para que jugara el Barça lo pactó con el capitán del Barça con una empresa del capitán del Barça que se llama Cosmos y trincaron 40 millones de euros por no sé cuántos años que tenía que jugar el Barça pero si no tenía que jugar no, si tenía que jugar para lo cual dijo que sean cuatro porque imagínate que son dos y ese año no ganamos nada y yo me quedo pero esto es este es Rubi que le llamaba así Piqué a quien Rubi llamaba Jerry Jerry y le pedía Jerry a Rubi que no llevara a Ramos a la selección eso le pasa a los tontos del Madrid por confiar en los amigos de la selección del Barça el último tonto Carvajal nos llevan a la selección España pero que el Barça no es España que es un enemigo bueno nos vamos con CaixaBank a ver cómo está la prensa económica es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos CaixaBank patrocina este espacio bueno sabes que nunca le gusta más a los líderes de la derecha desde siempre es a mí nadie me dice lo que tengo que hacer excepto la SER y el país eso sí y la sexta bueno y Telecinco bueno y Televisión Espantosa la 1 la 2 y 24 horas bueno y el grupo Correo siempre el servicial para el PSOE y así sucesivamente y él a la izquierda del Congreso los diputados en muchas ocasiones por supuesto y lo que diga Pablo Iglesias hay que hay que en fin pero como nosotros somos incorregibles nada nada le vamos a decir al señor Núñez Feijó cuáles son las leyes que podría derogar el primer consejo de ministros para arreglar el caos económico que tenemos y ese es el título de la pieza que tenemos en el mismo libre mercado todas las leyes que debería tumbar Feijó en el primer consejo de ministros para arreglar el caos económico de Sánchez desde la reforma de las pensiones pasando por la laboral la de los autónomos la ley Raider la ley de vivienda todas las leyes que actualmente están en vigor y que se cargan directamente cuestiones toda la economía nacional pero es que la ventaja de haber tenido un déspota gobernando por decreto ley es que por decreto ley te lo puedes cargar todo siempre que no te tiemblen las piernas exacto si lo que queremos es una es una convivencia cordial como el bilingüismo cordial cordial se te comen por las patas en siete meses bueno fíjate que en el economista en cambio nos dicen cuál va a ser la primera medida del señor Feijó que es la primera medida de Feijó dice el economista auditará las cuentas de Sánchez no eso después hombre esa tendría que ser la segunda la primera es derogar no dijo que el derogar el sanchismo que es feísimo el mejor derrotar destruir triturar en fin pulverizar le damos todos los sinónimos que quiera y luego auditas y lo llevas a la cárcel a quien corresponde pero fíjate lo que va a auditar es para ver si hay facturas sin pagar más deuda déficit oculto curiosamente las cosas que cuando llegó Rajoy al poder adujo un tal Montoro para subirnos los impuestos mira mira que si vendodo en realidad se ha comido a Montoro no me digas eso Federico yo ya me temo lo peor hay muchos hay demonios Génova 13 está poseída por los espíritus malignos pero me iban a dejar esa sede está maldita ya el 13 ya debería marcarles todos todos han caído la última vez que salió uno al balcón fue casado y mira la otra pumba o sea en fin vamos a ver las noticias de cercanía porque Madrid claro como hay generales pero Madrid la política es de todos los días y todas las noches pues ya está la cosa en marcha que salió que salió que salió